Muy buenas tardes a todos, vamos entonces a continuar, disculpe, ahora se me vea, vamos entonces a continuar, gracias a Carlos Urugu por el regalo que nos ha concedido hasta esta hora, todavía podemos seguir respirando, todavía podemos seguir haciendo Milbo, podemos seguir haciendo el bien, llevando luz, siendo realmente construcción para otro y para el mundo. Muy bien, estamos a poco día de Shavuot y ayer pues había quedado y que le iba ya una segunda parte de Shavuot, pero realmente cuando llegué también hizo muy tarde para entonces empezar a dar la clase, así que vamos a hablar un poquito, vamos a tratar de llevar un poco lo más que podamos sobre la festividad, para que podamos entenderla después también voy a llevar un video sobre los 10 mandamientos y también sobre su significado, para que podamos comprender, puede ser que lo hayan escuchado, pero nunca es malo, bien, poder, ¿cómo se dice?, volver a escuchar para recopilar o para, si a veces se se olvida algo a uno, pues poderlo, ¿verdad?, de traerlo nuevamente a la memoria. Muy bien, muy bien, vamos entonces, estábamos ayer hablando, estamos en la morashah de Shavuot, uno, porque son dos morashah, ya viste, ayer pues expliqué de qué trata, va a tratar la primera morashah y el segundo, qué es lo que va a salir en la segunda morashah. Estamos en la sesión primero de qué, de qué se trata Shavuot. Podemos decir, ok, Shavuot, el día que Dios le entregó la monta, el monte Sinaí, le entregó el mismo mandamiento, etc., 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 no, hay que entender. Shavuot, es como decir a una persona que Cristóbal Colón llegó y descubrió América, pero cómo, qué hizo, qué sucedió antes que eso, cuál fue, cómo fue el proceso, todo eso, hay que tener importancia, porque uno va aprendiendo, inclusive, a veces decimos, pero para qué no quiero conocer los errores de otro, para no volver, para yo no caer en esos errores también. Eso es como tratar que estamos, imagínense que estamos en un pantano y alguien brinca y nos pregunta, pero ¿por qué brinca? Hay algo peligroso ahí y yo sigo caminando y caigo en el pantano, ¿verdad? Y me hundo. So, cuando uno ve los errores de los demás, también es para uno aprender a no cometerlos, para uno saber que eso, qué es lo que causa eso, ¿eh? Muy bien. Así que vemos que nos quedamos en la parte A, la parte A, la parte A, que es la fiesta de la semana, así como se conoce Shavuot, la fiesta de la semana. Muy bien, así que nos quedamos en el capítulo 6 y vamos entonces a conocerlo. Así que encontramos en el Sefer Ajenú, en la Mismán 9306, que debido a que la toira es la esencia del pueblo judío y fuimos redimidos en Pesah, para que podamos aceptar y cumplir la toira, se nos ordenó contar desde Pesah hasta Shavuot para demostrar nuestro gran deseo por recibir la toira. So, cuando nosotros realmente queremos servir a Dios, nos preparamos, tenemos un deseo de servirle. Estamos hablando del Rey, y no un Rey humano, estamos hablando del Rey del Universo. So, hay que saber, ¿verdad? Lo que le vamos, lo que, cómo nos vamos a comportar, cómo le vamos a hablar, cómo nos vamos, ¿verdad? Dirigir el monte, etcétera, etcétera. Así que, ¿por qué la esencia misma del pueblo judío es solamente la toira, y los cielos y la tierra, y también el pueblo judío fueron creados por ella? Y esta es la razón por la cual los judíos fueron redimidos de Egipto, para que pudiéramos recibir la toira en el monte Sinaí, y cumplirla tal como Dios le dijo a Moshe, y esta será una señal de que yo te he enviado, y cuando saques al pueblo de Egipto, servirán a Dios en esta montaña. Así que, por lo consiguiente, creo que la toira es la esencia del pueblo judío, y por ella, el pueblo fue redimido y logró el nivel de gran deseo al cual llegó. Se nos ordenó contar desde el día siguiente, el primer día de presa, hasta el día en el cual fue entregada la toira, para poder, ¿verdad?, que podamos manifestar el enorme respeto, el enorme anhelo, el enorme anhelo, que tenemos en nuestros corazones, ¿verdad?, respecto a este día, y respecto a servir a Dios. Yo realmente sé que Dios es santo, voy a descubrir, ¿verdad?, voy a vivir, ¿verdad?, a buscar a vivir una vida santa. Si yo sé que Dios es justo, yo tengo que vivir una vida justa. Si yo sé que Dios es recto, yo tengo que vivir una vida justa. Así, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces, la cuenta de la toira, la puedo, la cuenta de Sefirah Omer, la cuenta de la de Omer, pues me ayuda a, ¿verdad?, a alcanzar esos niveles, y claro, si yo puedo llegar a los 50 días, a cada uno de los que me espera que yo entonces lo pueda cumplir a los 365 días. Muy bien, así que vemos que, ¿por qué el hecho de contar demuestra que todo lo que la persona desea es llegar a ese momento? Aunque la toira haya sido entregada mucho tiempo atrás, miles de años atrás, no importa, no importa, porque ya Carlos Perugú sigue siendo el mismo. Y como Carlos Perugú sigue siendo el mismo, es el mismo que, el mismo de hoy, es el mismo que fue en Shavuot, en Shavuot, en aquel momento que fue entregada la toira, en Montesinaí. Muy bien, entonces, como él sigue siendo el mismo, yo tengo que comportarme de la misma forma como se comportó el poder en aquel momento. Claramente, no dejándome influir por relaciones o por otras personas de caer en mi idolatría, porque inclusive a quien yo tengo que revencir, a quien tengo que rendir cuentas, es que dos o tres o tres. Claro que tengo que seguir, respetar a mis sabinos, a mis líderes. ¿Por qué? Porque Dios los puso ahí, ellos no están ahí. ¿Por qué quieren? Porque Dios los eligió ahí, y Dios los puso ahí. Y bueno, si se equivoca, Dios los puso ahí. Ahora, él fue el que no quiso seguir a Dios. Cuando Dios te pone un lugar, uno tiene que seguir la instrucción del amo, del rey, del líder mayor que ha sacado de su robu, que es Hashem. Pero si la persona se desvía del camino, entonces ahí es el problema. Vamos a mirar David Amélez y Saúl Amélez. Saúl no quiso escuchar a Dios, y David lo quiso escuchar. Muy bien. Así que no es que Dios se equivoque en poner a una persona. Dios le da la oportunidad a todas las personas. La persona es la que se equivoca. Si no, ¿verdad? Si no, sigue las instrucciones de Dios. Así que, sin embargo, podemos decir que además de todo esto, los días del hombre deben ser un periodo de introspección y mejoramiento personal. Al llegar a Succo debemos emerger de un extenso periodo de tiempo durante el cual trabajamos por perfeccionarnos a nosotros mismos, lo mejor de acuerdo a nuestras posibilidades, trabajando sobre nuestro carajo de carácter y también convirtiéndonos en personas adecuadas para poder recibir a todos y servir a Dios. Tarot Shavó marca la conclusión de este periodo de esfuerzo espiritual y en consecuencia de despertar espiritualidad. También podemos ver que en el libro de Israel Milen, en el Gifo Yontó, o Yontó, un regalo para Yontó, en su página ciento y ciento nueve, encontramos que el periodo de Humer es un tiempo de preparación espiritual para la revelación de la pera que tiene lugar en Shavó. Así que incluso en nuestra época, los cuarenta y nueve días entre Pérez y Shavó deben ser días de preparación espiritual. son muy importantes, dicen mucho de nosotros, dicen qué es lo que queremos hacer con nuestra vida y generalmente si queremos servir a Dios o no, la persona que quiere servir a Dios, un momentito, una persona que quiere servir a Dios lo logra. Una persona que quiere servir a Dios siempre va a buscar esforzarse, no tiene que ver a la perfección y de la noche a mañana y va a ser una persona diferente, pero cada día va construyendo algo diferente en su vida interior, ¿verdad? En su espiritualidad. Y nosotros en cada generación también debemos utilizar estos días para prepararnos para Shavó, para aceptar personalmente sobre nosotros la toga nuevamente cada año. Y también tener mucho cuidado porque el que se aleva, se alaba mucho, viene terminando, cayendo mucho. Muy bien. Así que también encontramos que el libro de Raya Kiva Taz, Vivir Inspirado, en su página 150-553, que nos habla que la cuenta de Lomé representa el intenso esfuerzo que se invierte en nuestro trabajo hacia el autoperfeccionamiento. Así que intentamos comprender esto, el Hidus, la idea novedosa que hay que entender. Aquí es que la toga con tal no es una marca sentimental del paso del tiempo hasta llegar a la meta. Es construir esa meta. Es como la persona que dice, yo sirvo a Dios, pero es por emoción. Dios te contestó, le contestó una petición y ya esa emoción. Ah, yo amo a Dios, bendito. No. Inclusive no sabes si Dios se la contestó por esa persona. Posiblemente un antepasado hizo tantos méritos y esa persona, Dios la contestó a través de los méritos de ese antepasado, no porque esa persona se lo haiga merecido, es porque por amor a ese antepasado que hizo lo que a cada dos para los busquerías que hiciera. Entonces lo contestó. ¿Bien? También podemos ver por qué. Porque Dios es misericordioso. ¿Ok? Entonces, claramente la persona en ese momento va a decir, ah, yo amo a Dios, yo amo por qué. Porque Dios le respondió. Pero, ¿qué pasa si Dios no le hubiese respondido? No hubiese demostrado realmente su amor. ¿Se viese qué? Se viese evaporado ese sentimiento, esa emoción que solamente que a Dios no se sirve con emoción. Se sirve realmente con verdad. ¿Muy bien? Así que es construir esa meta. Contar en un trabajo, bueno, en vez de ser, contar significa dar cuenta de y desarrollar cada componente de un proceso en forma total. Yo tengo que hacer una introspección, hacer idovedú, ver cuáles son mis defectos, en qué puedo mejorar, qué realmente me impide avanzar, qué me hace subir y bajar, qué me hace no con poder alcanzar el objetivo que Alcador Burjú puso en mi vida o el plan que puso en mi vida, etcétera, etcétera. Así que contar significa dar cuenta de y desarrollar nuestro componente de un proceso. Así que responsablemente y en su consecuencia, en su secuencia, perdón, en su secuencia correcta. Solamente cuando cada detalle ha sido laboriosamente creado, también integrado, en el proceso mismo que se puede llegar a la meta deseada, vemos que Sefirah Aumel es un cómputo ácido. La trascendencia de Shavuot, la toida, no es alcanzada por un acto único que la constituye, sino por una construcción deliberada y laboriosa de cada uno de los siete días de las siete semanas que llevan a él y cuando todo se ha realizado, vemos que Shavuot es el resultado. Ahora, podemos entender, podemos entender por qué la misma conclusión del periodo del HOMER garantiza el establecimiento de la efectividad hasta el punto hasta el punto que del HOMER es el resultado. Gracias por ver el video. Gracias.